Buenas tardes al mundo, a México y a Querétaro, hoy voy a tratar de comunicar o decir lo que se como estamos mañana no estoy muy seguro ya pero debemos estar a 8 de agosto el 2000 23 porque ven que hay veces que he dicho una cosa por otra les quería comentar que el domingo pasado me parece que fue 31 no bueno ya ni me acuerdo el chiste es que hoy doy por hecho que es 8 les comentaba ese día que primero les he hablado de humanismo no porque yo estudie si no se me ocurre en base a lo que vivo y a lo que a la experiencia que voy adquiriendo poco a poco les comentaba que con este sistema tradicional capitalista ya tenemos algunos algunos años algunos lustros y sigue y sigue la humanidad peor les comentaba que por qué no se los digo ahora no que por qué no experimentar otro sistema yo sé que es muy difícil pero a lo mejor podíamos iniciar con cooperativismo cooperativismo democrático sistemático claro que necesitamos un despertar de la conciencia para poder creer en nosotros mismos leía yo un libro por ahí muy hermoso que dice que que el cambio está en uno mismo pues yo he luchado por por cambiar siempre pensé que sería bueno luchar por tener más cuestiones económicas pero realmente eso no se nos saca del problema aquí el problema es a lo mejor lo digo disfrazadito todos en comunidad el maestro Jesús se refería a la comuna o a la comunidad ellos eran una comunidad de sus llamados apóstoles sus doce apóstoles podíamos tomar eso como referencia y tratar de conseguir dos agentes que hayan despertado su conciencia y podamos trabajar juntos para que no se note de golpe el sistema porque yo sé que gente se van a no les gusta mucho la palabra comunista ni socialista ni socialista yo les decía la otra vez bueno acaba de decir eso Javier A. La Torre que que los libros de texto gratuito que va a repartir el gobierno mexicano para el próximo ciclo escolar son ideas comunistas pues ojalá y de verdad fueran unidades comunistas la comunista viene de comunidad no es nada difícil creen que que es para esclavizar no señores no es para esclavizar es para que haya más igualdad y más justicia más justicia social que tengamos todos como humanos y como hermanos de la misma especie todos de la tierra todos descendientes del pueblo de Dios del pueblo judío no hay otras señores como les comentaba en el en el el video anterior venimos de un solo tronco de Adán y o de Eva y Adán no venimos de unos de o o que acaso podemos probar o quien puede probar aunque si fuera que venimos de Nibiru un planeta que se cerca cada 6600 años a la tierra de todas formas señores es probable que allá en ese en ese planeta lejano haya estado el paraíso donde se haya desarrollado la primera civilización humana pero es tan descabellado y tan lejano que es más fácil creer que el paraíso estuvo aquí en la tierra o que está en la tierra por ahí aún en la tierra o o interterreno que pueda estar entre la tierra es tan grandísima la tierra que podía estar el paraíso oculto dentro de la tierra en alguna parte de la tierra sabemos de antemano que la tierra aún aún tiene muchísima lumbre en el centro de la tierra pero por eso los volcanes pero también hay volcanes de agua de gas de gas entonces como podemos negar que somos los mismos seres los mismos hermanos del mismo planeta tierra de ahí viene la idea señores de que mejoremos para ayudarnos entre todos pues yo a lo mejor piensan que yo quiero servirme de algo no señores a mi edad lo único que quiero es ayudar colaborar y trabajar y dar ideas cómo podríamos vivir mejor les digo yo soy una persona jubilada o pensionada trabajando 32 años en el servicio público federal en una escuela como administrativo o si quieren llamarle servicios generales o intendente o como quieran trabajé 32 años de ahí tengo una pequeña pensión que me da para vivir o sea que no es una envidia la que yo tenga de que me den más ahora imagínense con la pequeña pensión que recibo de mi trabajo y la que nos hace favor de darnos el gobierno federal a través del gobierno del licenciado Andrés Manuel Obrador con eso tengo suficiente pero no es suficiente para todos señores todavía hay muchas necesidades muchísimas necesidades para la gente para menos como les digo yo les comentaba que a lo mejor puedo vivir con 100 pesos diarios claro no como rico ni como magnate sino como una persona simple que aún lucha con ideas porque de que otra forma o me gustaría inclusive digo un sistema la neta aunque mucha gente me puede decir que es malo que el comunismo es malo que el socialismo es malo no es cierto señores acaso lo hemos probado hemos sido comunistas alguna vez hemos sido socialistas alguna vez en el mundo entero no ha habido socialismo ni comunismo señores les decía la otra vez en China no ha habido comunismo en Rusia no ha habido comunismo en Cuba no ha habido comunismo ahí ha habido autoritarismo gente que desgraciadamente luchó con las armas para cambiar su sistema de alguna forma personal y arrastró a mucha gente y mejoró de alguna forma mejoró porque hay más está más balanceado los sistemas pero no no es la solución eso la solución es un verdadero cambio de gobierno un verdadero cambio de pensamiento el despertar de la conciencia y darnos cuenta que no necesitamos más que vivir lo suficiente por eso yo sí recomiendo que el Estado debería de ser el que administre el que administre los recursos de un país y se reparta de la forma igualitaria pero todos 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 con leyes buenas y justas trabajando ahorita que tenemos paz deberíamos de pensar en eso pero desgraciadamente ¿qué hacen nuestros senadores y nuestros diputados aprovechando la anarquía económica que existe en México quieren ser ricos ¿para qué? ¿para qué? yo les decía hace días un magnate como Carlos Salinas de Gortario como Ricardo Salinas Pliego lo más que se pueden comer son mil pesos diarios señores no podrían comer más ¿para qué más? ¿para qué millones y millones? por ejemplo les decían otra vez Salinas Pliego debe de impuestos al Estado mexicano al pueblo de México 18 mil millones de pesos ese dinero lo tiene porque no lo no lo ha pagado no lo ha gastado existe ahí en acumulado en algún banco ¿y con qué lo ha ganado? una concesión que le regaló un mal mexicano un gran economista que no deberían de existir esos economistas porque realmente nomás es para fregar al al pueblo para acumular riquezas que de nada sirven yo les decía la otra vez todos los seres humanos desgraciadamente tenemos caducidad no acumulemos riquezas decía el Maestro Jesús no acumule riquezas en la tierra tampoco creo en que se acumulen riquezas en el universo no 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 debemos acumular las cosas aquí en la tierra lo suficientemente para que todos todos vivan mejor vivan en un país más igualitario más justo sin sin robos todos trabajando felices imagínense para qué queremos miles y miles de militares para qué queremos miles y miles bueno ahorita se justifica lo mismo la Guardia Nacional porque en este sistema andan a ver quién roba más no los militares no ni los de la Guardia Nacional sino gente de abajo las 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 clases potentadas que creen que con más y más van a ir mejor pues dormirán mejor descansarán como dice la canción con los pies estirados y la puerta abierta no señores viven a las sobras que los vayan a asaltar quitarle sus dineros y hasta les hagan daño nosotros vivimos sin pendientes porque nos roban no tenemos que nos roben no que tenemos que nos roben por eso el exhorto que les hago es que lo pensemos hombre vayamos si no si ustedes ven muy feo ven muy feo que que les hable yo de un sistema diferente un sistema comunista un sistema socialista pues no lleguemos a tanto hombre vamos a hacernos cooperativistas juntar pero para eso le digo necesitamos despertar la conciencia porque todo el mundo se fija este este anda organizando seguro quiere robar quiere estar bien no señores les digo yo yo no necesito estar ya bien es suficiente lo que recibo para vivir no tengo necesidad de robar ni de grandes salarios en la política les hago un les hablo de un ejemplo como decía Cantinflas él decía si yo fuera diputado no yo no les digo que fuera diputado si yo fuera presidente municipal mi salario sería repartido en los que menos tienen yo ya no necesitaría de un salario simplemente para enderezar el sistema y como es yo cambiaría señores yo cambiaría imagínense de renunciar a trabajar tres años no gratis porque saldría del presupuesto una cantidad que se repartiría en los pobres y no lo más de darles de comer de prepararlos para que en lo que les guste o ayudarlos que pongan un negocito aunque no se crean los negocios son terribles por aquí tengo un negocio bueno tiene una vecinita un negocio que cada mes le aumenta un pesito a las cosas cada mes cada mes cada mes le aumenta un peso imagínense nada más si le aumenta un peso cada cada mes eso ya es un abuso que se gane sí claro para vivir hay que darle vuelta al dinerito pero si buscamos un sistemita diferente a la mejor auditoría para que hombre imagínense el que gana el salario mínimo ¿por qué? porque no pudo prepararse no hubo tiempo pero ya está ahí señores no es justo ¿verdad? que cada mes le aumenten a ver para qué para qué tanto dinero le digo yo no no tomaría un solo centavo sería si acaso si acaso para darme un mes una semana de vacaciones a lo mejor a lo mejor el puro aguinaldo de cada año lógico pero todo el salario o la dieta de todo el año sería para repartirle a la sociedad y de alguna forma me ayudaría yo ayudaría a mi familia y a los más necesitados porque también sería no me gustaría ser candil de la calle y oscuridad de mi casa pero sí a lo mejor un tanto por ciento para mi familia para apoyarla y un tanto por ciento para la sociedad que lo necesite así sería señores así sería realmente por eso les voy a volver a dejar mi teléfono si quieren que les explique más clarito cómo trabajaría si yo fuera presidente municipal primero seguiría el ejemplo de mi patroncito de mi dirigente nacional no robar no mentir y no traicionar cumplir a carta cabal lo que dice uno a carta cabal porque esa sería mi mi filosofía no robar no mentir y no traicionar así es que ya les dije ¿no? si alguien quiere platicar conmigo al 44-23-24-5104 y le entramos ¿por qué no? no para hacerme rico les digo no para robar sino para demostrarles que se puede hacer imagínense la cantidad X porque ya hemos comentado por ahí el presupuesto que gasta mi municipio es una cantidad enorme pero en qué se va dicen no me lo crean ni me consta a mí que hay muchos aviadores aviadores son las personas que son los amigos del presidente o de los secretarios los que cobran sin trabajar o los llamados orejas o los llamados punteros o como se llame por eso señores no les comento les reitero que así lo haría si a alguien les conviene mi plan estoy a su disposición si es mi partido morena o cualquier partido me da lo mismo me da lo mismo porque trabajaría eso sí menos con la derecha menos con el pan ni el verde con ellos no no me comprometería trabajar porque a lo mejor me obligarían de obligarme y entrarle a la mafia del poder a lo fácil y no ahí no quiero sería en un partido de izquierda imagínense mejorar las carreteras a una banqueta de pueblo en pueblo para que no se arriesguen las gentes los que van de pueblo en pueblo en su bicicleta los que van en una bicicleta una ciclovía por ejemplo les voy a dar un ejemplo de Amazcala a San Miguel Amazcala del Fajayucan a El Lobo del Lobo a la Griega con una ciclovía para las bicis por un lado y por otro lado un camino de terracería limpio para los caballos para la gente que se desplaza todavía en caballo cómo estaría el río limpio se haría una verdadera tratadora para aguas residuales ahorita se hizo una aquí en el Marqués y de qué sirve sigue llegando el agua contaminadísima aquí en lo que fue el río Querétaro súper contaminada no me estoy saliendo del tema es lo que les quería decir realmente a eso quería llegar y ya he llegado ya les he dicho lo quería yo si yo fuera presidente así es que señores estoy por terminar la video charlita espero les guste espero le den like espero se suscriban y espero su apoyo para demostrarles que puedo hacerlo sé cómo hacerlo para que el pueblo viva mejor más igualdad tampoco se les a los que tienen bueno pues ya tienen pero hay muchos que no tienen que necesitan realmente y no una despensa cada mes no señores tendríamos el salario del presidente municipal para repartirle a los que menos tienen así sería señores así sería bueno me voy a despedir un abrazo fuerte para el pueblo de México para el pueblo de Querétaro en el Marqués mi municipio y en el mundo entero y llámenme pregúntenme y díganme qué hacemos qué hacemos qué hacemos imagínense un pueblo hermoso un pueblo arreglado un pueblo un presidente trabajando pues no les digo que las 24 horas pero sí los 8 días de la semana los 365 días del año y si descansa uno pues queda un encargado de despacho para lo que se ofrezca no que va uno a la presidencia y no hay nadie más que el vigilante más que el velador se requiere de más conciencia de una administración humana así es que señores muchas gracias estamos a me parece que a 8 de agosto del 2023 23 si hay veces que me equivoco ahorita no estoy seguro no estoy seguro si es 8 7 pero creo es 8 no me fijé bien para mí es 8 pero puedo equivocarme así es que les agradezco que vamos a llegar a en un minutito más nos despedimos les comento nuevamente si alguien ve mi video pregúntenme cómo le haríamos es el tiempo estamos en tiempo en tiempo para enderezar el camino y olvidarnos de las riquezas que en este mundo no sirven de nada imagínense para qué quiero dinero tengo mi pensión tengo servicios médicos tengo servicio del Issste tengo todo señores entonces serviría a mi pueblo a mi municipio y a mi estado y a mi patria así es que me voy a estar preparando porque me voy en unos segundos muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme escuchado espero me llamen comenten corríjanme critiquenme pero díganme algo caray compartanlo compartan el video para que la gente sepa si quieren mis locuras si quieren y si no bueno nos vamos a despedir soy su amigo Tomás el amigo de Dios Tomás amigo de Dios no él amigo de Dios hasta pronto hermanos